... Intendente, distintas obras en distintos barrios de la ciudad. Sí, bueno, la verdad que venimos retomando de vuelta el ritmo de obras que habíamos frenado un poco con lo que fue toda esta pandemia. Hace pocos días retomamos una licitación con el plan de incluir de lo que es la pavimentación de calle Moscón y calle 9 de Julio, una obra de 110 millones de pesos. El presupuesto era 106, bueno, la licitación salió arriba de 110. También estamos empezando con lo que es el BGG en acción, lo que hace a llevar todos los equipos del municipio a los barrios. Hemos arrancado con lo que sería calle Magallanes y Libertad, desde allí, desde lo que es el barrio Leucaliptal, donde hace pocos días finalizó lo que es la poda de los eucaliptus de lo que sería el sector entre las vías y Magallanes. Nosotros ahora vamos con lo que es mejoras de calle, desagües, limpieza y además llevamos servicios de vacunación de mascotas, de desparasitación, lo que hace antirrábica. También vamos a llevar en los próximos días el móvil quirúrgico a esa zona. También estamos trabajando en lo que hace a notar a la gente que no se ha vacunado aún todavía y con el equipo de salud. También Desarrollo Social está haciendo una intervención fuerte en los barrios y es lo que queremos, es de a poco volver a tener presencia con la gente directamente en el cara a cara. Para cantar, Chamarritas No hace falta ser cantor Hay que llevar entre ríos en cada latido que da el corazón Para cantar, chamarritas Más que tener buena voz Hay que sentirse orgulloso del suelo glorioso que Pancho pisó Para cantar, chamarritas Para cantar, chamarritas Si nadie lo hace mejor Alcanza para entonarla la voz lastimada de algún... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!